Así es, buenos días compañeros en los estudios de Noticieros hoy mismo, precisamente estamos ubicados en la salida que conduce de la capital de la república hacia el departamento de Olancho. En este sector las protestas por parte de los transportistas se han intensificado, déjenme decirles, ya que como ustedes pueden observar el paso está completamente obstaculizado de esta carretera principal. Nadie sale, nadie entra hacia el departamento de Olancho ni tampoco del departamento de Olancho hacia la capital. Dos autobuses están cruzados aquí en la calle por las mismas protestas que los transportistas han anunciado. Y como podemos observar, pues las personas se tienen que bajar y van caminando también el tráfico que ellos han causado en esta calle, ya que es muy, pues bastante concurrida esta carretera que conduce hacia el departamento de Olancho. Ya en esta zona hay miembros de la Policía Nacional y miren, precisamente, pues en este momento una grúa por parte de la Policía Nacional está llegando hasta esta zona. Esto con el objetivo de poder retirar estas unidades de transporte que están obstaculizando el paso, que como pueden observar, el tráfico vehicular que se ha hecho por este sector es, pues bastante congestionado para ambas vías, tanto los que se conducen hacia la capital de la república como los que se conducen hacia el departamento de Olancho. Y, pues precisamente en estos momentos llega una grúa por parte de la Policía Nacional con el objetivo, pues, de poder liberar el paso en este sector. Vamos a estar pendientes. Ya los, mi compañero Ronald, Ronald, ya los efectivos policiales están, pues, listos para, pues, cualquier enfrentamiento con los miembros de, o dueños de los autobuses que están aquí en esta zona. Como pueden observar, esto es, pues, lo que está ocurriendo aquí en este sector, carretera hacia el departamento de Olancho. Ya en estos momentos la grúa por parte de la Policía Nacional ha llegado, pues, esto con el objetivo de poder, pues, desalojar, de poder retirar las unidades de transporte que están obstaculizando el paso y precisamente las personas. Mi amiga, ¿de dónde viene usted? ¿Ah? ¿De dónde viene? De Guaymaca. ¿De Guaymaca? ¿Y a dónde se tuvo que bajar? ¿A dónde se tuvo que bajar? No, yo vengo ya allá abajo. ¿Caminando? Sí. ¿Qué le parecen estas protestas? No, porque para el que va a trabajar es complicado. ¿Usted se dirija a su trabajo? Sí. ¿Ya va a llegar tarde? Sí, porque ahorita hay aquí que llegue para agarrar transporte, en mayoría. ¿Su nombre? Igna Marilón. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde Guaymaca y ya, pues, precisamente, pues, en este momento los miembros de la policía están, pues, tomando los datos de los autobuses que se encuentran obstaculizando el paso aquí en este sector. La grúa se está ubicando, como pueden observar, eso, pues, con el objetivo de retirar las unidades de transporte que están obstaculizando el paso aquí en la carretera del, que conduce hacia el departamento del Ancho. Y, bueno, precisamente, pues, como medidas de presión y vamos a tratar, pues, también de dialogar con uno de los transportistas. Amigos, pues, ¿ustedes hoy protestando? Supuestamente no quieren pagar el suicidio de la señora presidenta y tiene un convenio de que lo tiene firmado y entonces no ha querido pagar. Entonces, los dueños de transporte por eso decidieron para los... ¿Qué les han dicho los oficiales? ¿Qué les han dicho los oficiales? ¿Les van a retirar con la grúa de los autobuses? Sí, supuestamente los van a retirar, pero tienen que retirar todo lo que está en los bulevares, en todas las salidas, allí, todo está tomado y todo Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias, ¿verdad, mi amigo? Y, pues, aquí, precisamente, el ambiente está tenso porque, por lo visto, las acciones de la policía es liberar el paso. Liberar el paso, ya que ellos ya llevan aproximadamente media hora, 40 minutos, que han tomado esta decisión de obstaculizar el paso como medida de protesta. Y, precisamente, vamos a tratar de dialogar, tal vez, con el oficial a cargo de estas acciones. Oficial, una consulta, ¿cuáles son las acciones que van a tomar? Dirigirlo ahí, oficial, ¿qué acciones van a tomar? Muy buenos días, la dirección de tránsito, pues, está haciendo un procedimiento de desbloqueo de carreteras. En estos momentos, pues, se está tomando nota de las placas, ¿verdad? Y, porque una vez que ellos bloquean la calle, pues, ya, lo que es, proceden a una falta de tránsito, por lo cual, pues, se les va a aplicar la falta de tránsito a ellos. Muchas gracias, ¿van a desalojarlos con la grúa? Van a desalojar con la grúa, sí. Bueno, ya escuchamos las órdenes por parte de las autoridades policiales, es desalojar a los transportistas que se encuentran en este sector. Y, bueno, ya uno de los autobuses sí accedió a retirarse, pues, estamos aquí pendientes porque la orden ya por parte de la Policía Nacional es desalojar, es liberar el paso para que las personas puedan conducirse libremente, ya que son aproximadamente 40 minutos los que tienen de estar obstaculizando el paso. Esto, pues, en este sector es uno de los lugares donde las medidas de presión por parte de los agentes, de los miembros de los autobuses han sido más intensas, ya que ellos han decidido obstaculizar el paso. Y, pues, precisamente, ellos van a proceder a desalojar, hemos escuchado a las personas, pues, tienen que bajarse de los autobuses, caminar, ya que no hay paso y muchas personas van para sus trabajos. Y, pues, precisamente, esta es la protesta, las acciones de protesta que han tomado los miembros del transporte, esto por el pago de los subsidios que ya, pues, se les acumula seis meses, como lo han manifestado la dirigencia de los transportistas. Pero aquí la orden es una sola. Aquí ya comienzan a poder pasar algunas motocicletas porque no podían pasar ni motocicletas ni vehículos de ningún tipo se podían transportar por aquí. Las personas se estaban bajando de los autobuses para poder llegar caminando, caminando hacia sus lugares de trabajo. Y aquí, pues, la cantidad de personas que también están en la zona son, en su mayoría, algunos son transportistas y también personas que van a pie. Si mostramos por acá, Ronald, cómo se encuentra el tráfico vehicular para este sector, como pueden observar, acá ya del otro lado, pues, también la congestión vehicular es bastante grande. Vamos aquí, pues, a tratar de hablar. Mi amigo, ¿hace cuánto tiempo está aquí en la cola? Bueno, vamos a ver, a tratar de hablar también con los transportistas porque ya llevan bastante tiempo de estar en tráfico y, como pueden observar, si damos vuelta acá, ya los transportistas están retirándose, están liberando el acceso. Como pueden observar, ya ellos se están retirando voluntariamente, ya que la orden por parte de las autoridades policiales era retirarlos con la grúa. Ellos han decidido liberar el paso. Como pueden observar, están de manera voluntaria retirando las unidades de transporte que estaban colocando en medio de los dos carriles para que las personas no puedan, pues, conducirse libremente. Y aquí, precisamente, pues, ya se abren los dos carriles, tanto el que conduce hacia la capital como el que va hacia el departamento de Olancho y se han liberado los dos carriles. La policía, pues, han tomado, pues, de manera voluntaria la liberación de los carriles. No tuvieron que usar las grúas que habían llegado hasta este sector y es importante informarle a la población. Ya hay paso vehicular por este sector. Este sector, pues, está con presencia policial y las personas ya están, pues, conduciéndose libremente. Pues, la presencia policial bastó, no tuvieron que usar la grúa que llegó hasta este sector para poder liberar, pero fueron casi 40 minutos los que permanecieron aquí los conductores de autobuses, obstaculizando el paso en exigencia de estos pagos, de los subsidios. Y, pues, el tráfico aquí está avanzando, pues, lento. Recordemos, la congestión vehicular que se generó en esta zona fue bastante, pues, bastante notoria, ya que es una carretera que se conduce en muchas personas. De momento, vamos a retornar con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo.